¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida? Mis hermanos murieron de cáncer hace unos años, mis dos hermanos, y ese día que a través de unos exámenes, unas ecografías, fui diagnosticado con cáncer en mi riñón izquierdo en un tumor. Entonces yo recuerdo que Analu estaba muy callada, muy positiva. Cuando salimos del doctor, pues obviamente yo solté en llanto y dije me morí, me morí, no voy a ver crecer a mi hijo. Ahí dejó de importar mi carrera profesional, ahí dejó de importar si yo tenía casa o no tenía carro. Y ahí lo que realmente importó en esos instantes, que tantas cosas no voy a poder vivir que yo siempre quise vivir. Ahí la vida como que me dijo en qué estás enfocando tu vida, en qué estás enfocando tus objetivos. Fui operado, pasé todo el tratamiento y con Analu decidimos darle un cambio completamente a nuestra vida y hacer realidad lo que siempre hemos soñado vivir. Así como fue un golpe duro, hoy lo vemos como una oportunidad espectacular de renacer y de replantearnos nuestras prioridades. Yo siento que yo he nacido dos veces, cuando nací del vientre de mi madre y cuando el doctor me dijo que yo tenía cáncer. Yo he nacido dos veces. La travesía del Quindío. La travesía del Quindío que fuimos los dos. El Atrasández Challenge en enero del 2016. Fuimos a atravesar la Patagonia chilena cinco días. Analu corrió el medio Ironman de Miami y ahora vamos a Marruecos al Sahara. Yo llevo preparando esta carrera en el Sahara desde octubre, enfocado en esa carrera, muchas horas dedicadas, mucho dinero dedicado. Entonces no es solamente ir al Sahara seis días, es todo lo que conlleva detrás para llegar a ese Sahara. Y un día dijimos, bueno, ambos somos coach de vida y tenemos el deporte detrás de esto. Tenemos ganas de superarnos, pues mostrémosle esto al mundo a través de esto maravilloso que son las redes sociales que nos permiten comunicarnos con las personas. Y nació Pasión por Vivir. Hoy somos casi 30 mil en Facebook y en Instagram y en YouTube seguimos creciendo. Comenzó a crecer tanto la red social y Analu y yo dijimos, de alguna manera tenemos que mostrar lo que hablamos. Y toda la vida hemos querido, por ejemplo, ir a carreras de cinco o seis días en mountain bike, correr a Ironmans. Pues inscribámonos. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Mis papás me preguntan mucho y es, ¿para qué van esas carreras si ustedes no ganan dinero? Y lo que yo les respondo es que a mí nunca nada me ha dado una satisfacción personal, tanto como es atravesar un arco de meta de una carrera que la ha sufrido y que son pocas las personas en el mundo que se atreven a nacerla. Y especialmente yo, que me dijeron que yo era débil y asmático. Gracias por ver el video.